muy bien muy bien muy bien ahora toca toca el paco el paco penning de serión vamos allá a la tienda no vi si vamos a revisar si la filtración de diolinks meta que fue lo que yo les traje en otro vídeo pues estaba correcta no pusieron al salvador verga miedo y llegan estos vídeos como r r r esta madre también es r r el regulus para poder ver la aresa ya no con estar tres de esta madre este es ur el irregular supongo que jugando lo puro el campo obviamente que iba a ser ur así con estas seis jugadores de aquí y heroic la ley de libromancer está muy caro para lo que es no mames y luego en sr este es reprint qué es esto qué bonita eres sr adiós y heroic aquí está esta no sé si es viaja wey igual eso no representa un problema para mí ay miren el splash woman es rara uff así que la voy a tener entonces sin problema el torito es en el gordito es en también eso está muy bien eso está muy bien obviamente si aún queriendo armar lo puro a huevo se van a necesitar a tres estas así que como por lo que yo voy es a por el al barro con el bici pues bueno verdad y una vez 10 sobre es open rey azura nada venga eso de regulus está bien chido Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo Del libro Mancer, ah sí Adiós Salvador Vendret El verga miedo, a verga miedo Tal vez lo voy a deshacer No sé si jugar zombies Porque ese güey se puede usar sin estar jugando Ben Rode O sea, es lo que dicen zombie Y no sé si ya estaba en el sobre de secreto antes, creo que sí El exceso paralelo ¿Me tiene un exceso paralelo aquí? 7 de 10 Acá tampoco viene nada Ah sí, miren, hay algo Un prenoble night, otra casa de chico geek del libro, del libro Mancia Es el inspector geek de la libro Mancia Ah sí Asesino reverga miedo El hechicero cibers Vamos a ver Tú no me, este No me baites Estás seguro que los curivos pinche hopu Ah, pero no era bait No era bait, bro Ah, Heroic Champion Más Heroic Champion Te convertiré en popo Bueno, este primero estuvo de la verga La verdad Ah, miren, sí El pinche bestiaven Venía aquí en Inframundo a avisar Pero para el caso Para el caso Si se va a armar zombies Pues mejor ir allá, ¿no? Porque ahí también viene el Battle Battle Con ese güey El boss monster zombie Ese tan molesto Que sacrifica a tus monos Nada Aquí Amarillo Ah, y aquí está La lilyborea Bonita Si es chica Y creo que si es mujer Tiene tetas Tiene tetas Y es un trompo Oye, sí Dije que estaba bonita Pero no mames No la quiero La voy a deshacer Ese libromancer A lo mejor me gustaría Tener los físicos Pero aquí no los quiero No mames No los va a jugar Otro Heroic Champion Cuácatelas Ah, esto es uno de los Terion Nes Y el Regulus El Regulus se esconde La verga tres Otra lily Otra lily Qué verga Dos, tres lilies En este mismo En este mismo pool Este es para jugarlo Con los La rica A lo mejor si era muy rica Porque Monitas chinas Pero creo que se Querían jugar Con Sonabalon No lo sé No lo sé Ahí veo Una cosa a la vez Primero ABC Transformers Sobre Beaches Prueba general Aquí este Brilla De colores Es el El Sobre LGBT Vamos Es la primerita A ver Este güey El Doom Broker Ahí está ¿Quién está aquí? Pulso tribal Mira nomás Splash woman No me había salido No, no me había salido Cámara Nada Next ¿Qué es esto? Intervención de Libromance Ah, ya me había salido No quiero Libromance Digo Sí, Konami Dabe Libromance Sí, por favor Necesito las UR Libromance Bien Dos mil ciento Cintas y seis Todavía 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 Ninguna Vamos a darle Umitir Y en la siguiente Seguramente Si no viene nada Tiene que salir Ahí el El siguiente Sobre con UR garantizado Así venían Y venían Tres El irregular Aquí está el Argyro Motor Son chisoditos Dos Rey Yashura Dos Reyes Yashura Tres Que 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 me salieron Y me salieron Otras dos Lili Gracias Si la quiero Pero ya tengo Muchas Y qué Verga Con Loguero Sinfónico Es Caca Pues a ver Los últimos Diez Está bien Ya no Ya no Ya no Ya no La saltaré Konami Open Un nuevo celular Hizo Clunk Olvidé Ponerle No molestar El Mayu Brillante Qué bonito Y anda con Las impresiones Verendered Creo que Esas te las Daban También En el Solo Mode O sea Igual Verendered Es un Buen Deck Pero No Es un Tanto Lento Ya Para hoy En día Y más Con lo Que se Viene En lo Que se Viene En próximos Meses Ya Menos Ahí viene La UR Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah Y el Primer Campo Y tú Ah Si Esta carta Me gusta El 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 Arte Porque Efecto Pero Este 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 Está Bien Perrón 5 5 5 10 Otro Reyes Llora ¿Cuántos Tengo? No Mami ¿Por qué brillabas Entonces Mamada A ver A ver Aquí Ajá 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 Venture Revolution Vámonos Resulta Resulta Que igual No viene Nada Ahí hay Una SR Por lo menos Ah Esta Esta es la que puse De miniatura En el De las Filtraciones Y salió Brillante Creo que No se juega Pero Con este adversario Activa un efecto De monstruo Mientras controlas Un monstruo Podes activar Unos efectos Ni que ese efecto Destierra Ese monstruo Si tienes Motores De esa madre En el cementerio Puedes activar Ambos efectos Ah Esta chida No Si la neta Esta chida Preparación De rituales Y el ultimo Ahora si Lo ultimito De lo ultimo Bueno Así los resultados Y Tengo Seis Reyes Ashura Que Cagada Ay Cuando Arme El De que Este Serio Nadie Le subo Vídeo Que Mierda Ah Pues bueno Sacamos Las gemas Y no Armamos Nada Si señor Esto es Yu-Gi-Oh Amigos Gracias Por ver El Vídeo Suscríbanse Compartan Nos vemos En otro Vídeo Vídeo